Política Alconca, estamos al aire por CACU 94.5 y de Último Minuto Media es el tiempo de Jorge Félix Pacheco, el defensor de la causa aquella. ¿Cuál causa, Hansel? La causa de los dominicanos, de las mayorías. Esa es la que defendemos acá. Mira, mi hermano, la de las mayorías. Mira, hoy se cumplen 361 días del inicio del conflicto Rusia y Ucrania y de manera sorpresiva llegó el presidente Joe Biden a este país. ¿O un muñeco que produjo Chap G.P.T.? No, no, fue Joe Biden, está ya en Ucrania, en modo de visita sorpresa. Muchas, muchas. Como Virgilio tiene nacionalidad, no le importa que le quiten visa. Ah, no, Virgilio. Espérate. No, porque a mí me llamó la atención algo que, como lo ha explicado el Departamento de Estado, el presidente estaba en Polonia y de Polonia cruzó en tren. Sí, en un tren que va. Incluso en tren a Ucrania. En tres horas, a Ucrania, sí, en un tren. Escúchole, pero el Departamento de Seguridad, las agencias de seguridad, el Servicio Secreto. Lo que pasa es que nadie sabe de eso, nadie sabe de eso. Ellos lo llevan totalmente camuflajeado. Ese tren se preparó seguro en unas horas de las madrugadas donde no había nadie. Y Putin un pendejo. La KBG no sabía nada de él. Espérate que Virgilio te dañó el reel. Aquí no hay reel, aquí hay contenido. 361 días del conflicto Rusia-Ucrania. Esta crisis que lo que vino a ser en el mundo fue agravar todo lo que veníamos arrastrando desde el COVID-19. El tema de la inflación, los problemas de la cadena de suministro, el aumento de los precios del petróleo. Todo esto que afecta directamente a la República Dominicana. Me voy más lejos. El conflicto Rusia y Ucrania afectó bastante a la República Dominicana, ya que acá, antes de la pandemia, nosotros teníamos, entre visitantes rusos y ucranianos, cerca de 222.000 turistas. Estamos hablando que en el año 2021, antes del conflicto, el conflicto fue en el 2022, pero en el 2021 específicamente, el año post-pandemia, post-2020, que fue el año de la pandemia, 183.700 turistas rusos y 85.912 turistas ucranianos. Estos son datos que ofreció el Banco Central. El año pasado se vivió ese bajón de esos turistas rusos y ucranianos, que en su mayoría, sobre todo los rusos, lo que han hecho es que, como hay ciertas restricciones, debido a, porque es una batalla entre Rusia y Occidente, vamos a estar claros, muchos países han optado como bloquear las entradas de los rusos a sus países. Ahora los rusos están haciendo turismo en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en México, en Argentina. En Argentina se hizo viral una noticia que recientemente más de 200 mujeres llegaron así prácticamente en una semana a dar a luz en Argentina porque quieren que sus niños no nacan en territorios en guerra. Y eso es interesante. También los rusos están yendo a lo que tiene que ver con Tailandia. En fin, eso afectó bastante el turismo en la República Dominicana, pero son 361 días. Creo que nadie ha ganado el mundo después del coronavirus, lo que se supone que tenía que abrazar una sola causa, que era el levantamiento de todos nosotros como especie. Y lo que ha traído esta guerra ha sido algo totalmente nefasto, nefasto, nefasto. Por otro lado, me gustaría también, sobre todo con esto del conflicto Rusia-Ucrania, que provocó un gran problema, sobre todo con el mercado del trigo el año pasado, y todavía aún se vive, ya que el 37% de las toneladas o los millones de toneladas del mundo que se producen de trigo son de Rusia. Pero nada más y nada menos que el 18% de la producción de trigo en el mundo es en Ucrania. O sea, estamos hablando de dos grandes potencias en todos los términos. Esperamos que esta visita del presidente Joe Biden, que más que un tema de seguir incitando a una guerra, que para mí es totalmente absurda, ojalá que se trabaje para llegar a una mediación en donde se pare esto. Son muchas las vidas que se han perdido, son muchos los millones de dólares que el planeta entero ha perdido en términos de logística, en términos de encarecimiento de los productos, en términos de la canasta básica de muchos países que se han visto incrementadas por factores que son internacionales, ya que el mundo es una aldea. El mundo no es lo que muchas veces se planteaba antes, que lo que pasaba en Dominicana se quedaba en Dominicana y ya. Hay situaciones que ocurren que nos afectan a todas y todos y tenemos que estar muy atentos. Ahí vi el tema de los cohetes, de todas las cosas. Yo, de manera muy particular, yo entiendo que ellos lo que están allá arriba dándose fundazo, diciéndolo popularmente, ya que en el año 2009 Estados Unidos inauguró su Fuerza Aérea Espacial, Rusia también tiene su Fuerza Aérea Espacial, China también tiene su Fuerza Aérea Espacial, y eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Vamos a ver más, digamos, más globos, más teorías conspirativas de espionaje y todo eso, pero yo lo resumo a que ellos, como no pueden tener un conflicto directamente abajo, hablo, me refiero, con tanques de guerra en tierra, cohetes y todo eso, están teniendo un conflicto en una guerra de la que le llaman guerra de quinta generación, o sea, con artefactos totalmente modernos, que muchas veces ni siquiera uno puede percatarse de lo que es, porque son unidades que van por encima de la velocidad del sonido, son unidades que a veces hasta se ponen invisibles, son cosas que hay que comenzar a profundizar, y yo los invito a que muchos canales de YouTube busquen informaciones interesantes sobre esto. Nada, en la política local, ¿Cómo le decían? ¿Quién está ganando la guerra? ¿La guerra? Ninguno, viejo. Ah, eso es lo importante. Ninguno le están ganando, ningún conflicto, que una vez empieza, ninguno gana. Pero, voy a hacer una cita de una frase de que mientras la historia la cuente Caperucita, el lobo siempre va a ser el malo. Eso es verdad. Siempre va a ser el malo el lobo. Yo no sé si Putin es el malo, no sé si Zelensky es el bueno. No tengo esa apreciación sobre el mundo. Lo que sí creo, lo que sí es malo, es que es malo para todos. Sí. Que el conflicto esté, es malo para todos. Malo para todos. Y bueno, tú sabes que eso es que la gente se jarta. Ya se volvió del común, se le quitó el morbo a la guerra. Ya la gente, su foco de atención, no está en el proceso bélico. Y segmentar a los líderes, si son buenos o malos, lo que sí yo veo, es provocaciones por parte de nosotros, de Occidente. Y digo nosotros, porque yo estoy aquí, en este lado del hemisferio. Estamos aquí. que Biden vaya a Ucrania, es hacerle saber a Putin que los Estados Unidos, y le anuncia una cantidad de millones. 500 millones más. No, 500 no. 500 millones de, no, pero no lo diga en PS. 500 millones de dólares más. Más, en ayuda, en armamento. Eso, cuando tú tienes una OTAN ahí, cuando tú tienes la OTAN ahí, y tú miras desde el punto de vista del financiamiento que tienen los Estados Unidos y la OTAN, esa Europa, aportando dinero, tú dices, coño, pero le están poniendo dinero como si fuera un miembro de la OTAN. Y ese apoyo que le está dando Biden es como si fuera un miembro de la OTAN. Y dentro de la cabeza de Vladimir Putin, tú no sabes lo que está pasando por la cabeza de Vladimir Putin. Recordemos que Vladimir Putin, Rusia es una potencia militar, porque Rusia tiene armamento nuclear. No es si el ejército es mejor o es peor, el de Selenky es mejor o es peor. No, es que tienen estos artefactos que acaban con poblaciones en un abrir y cerrar de ojos. Claro. Y Rusia, Rusia tiene misiles que son espacio-tierra. Oye bien, ni siquiera se lanzan, no son aire-tierra, ni de larga distancia intercontinentales, como lo hizo Corea del Norte en este fin de semana que le lanzó un misil por encima a Japón. Sí, sí, sí. Una una afronta terrible por parte de Kim Jong-un. Pero, ¿qué yo digo? Lo que se está haciendo en Ucrania y donde se está llevando la guerra entre el eje del mal, supuesto eje del mal, y el eje del bien, entre el salón de la justicia y los villanos, es peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. No para él, no para los países en conflicto, para la raza humana. Eso es así. Para la raza humana, porque estamos a merced de un botón. ¿Estás entiendo? Sí, sí, sí. Es a merced de un botón. Y esa afronta de Biden, estamos aquí en tu patio frontal, Putin. Coño, eso me da un poquito de miedo. A Biden lo habían criticado porque hace más de cinco meses la esposa de Joe Biden visitó Ucrania y le habían dicho wow, qué cobarde, manda a su mujer adelante y no va él. Y cuando todos los líderes europeos de esas grandes potencias de Reino Unido, todos han ido allá en pasarela a Ucrania, pero que Biden vaya, como tú dices, ya... Es peligroso porque el apoyo de... Directo. No, no. Es lo mismo, casi lo mismo que si fuera un país de la OTAN. El apoyo que estás recibiendo. De hecho, la OTAN propiamente ha pedido que le den todo el apoyo a Ucrania. Qué complicado eso. Mira, eso puede terminar en cualquier cosa. No, yo vuelvo y digo, ¿qué están ganando? Bueno, yo no sé... ¿Quién está ganando? Yo creo que estamos perdiendo todo. La humanidad está perdiendo. Exactamente. Ahora, ahora, ¿cuántos aviones rusos tú han visto sobrevolando Ucrania? ¿No hay aviones? No. ¿La caballería aérea de Rusia no ha salido? ¿Cuántos misiles de largo alcance de los que tiene Rusia han salido? ¿Cuántos misiles intercontinentales de Rusia han salido? O sea, no es solamente ejército, esto es tecnología de la guerra. No. La guerra sin hombres es la tecnología de la guerra. Lo que da pena es que esos misiles que le da la OTAN a Ucrania, ¿tú sabes cuánto vale cada misil de esos? 424.000 dólares, loco. ¿Sabes lo que un misil para explotarse 424.000? Cada misil de esos inteligentes. Hay una industria y hay una industria. No, que no solo eso, que cuando comenzaron con la checha de la semana pasada, del tema de los avistamientos de los globos, en la bolsa de valores, en la industria armamentística, generaron la semana pasada más de 20.000 millones de dólares, y te apuesto a ti que con esta visita de Joe Biden a Ucrania, tú a ver lo que, cuando cierran las bolsas hoy en la tarde. Un globito por aquí, ¿verdad? No, eso era chelcha de los muchachos de aquí. Cuando cierran los, eso era Photoshop y aplicaciones, No, porque si meten un globito aquí, ¿qué estará viendo? Aquí no hay nada que ver. ¿Qué es lo que van a ver aquí? Con un globito de esos. ¿Qué es lo que van a ver? Tanto cuarto en guerra y Haití cayéndose a pedazos. No, y no le meten ni un chele, porque no es de su interés. Ya lo sé. Pero sí, sí a la OTAN, a la OTAN y Ucrania, que es mi comentario que quiero dejar dentro del comentario de Jorge Félix. OTAN, digo, Ucrania, sin ser de la OTAN, está siendo tratado con un miembro de la OTAN. Claro. Está siendo tratado con un miembro de la OTAN. Sí. Nada más le falta que todos los otros actúen en consonancia a bélicamente a actuar en contra de Rusia, pero económicamente, sancionando a Rusia, económicamente y militarmente en apoyo, ha recibido lo que recibiría un país de la OTAN. Hasta en entrenamiento, porque déjenme decirles que son cientos, cientos y cientos de ucranianos, de militares ucranianos que están yendo tanto a Estados Unidos como a los países de la OTAN a formarse para aprender a utilizar los aparatos que van a ir llegando chin a chin. O sea, ellos están preparando una caballería para que cuando lleguen esos aparatos al territorio ucraniano ya tengan, digamos, operadores de ese tipo de maquinaria, de artefactos, de alta tecnología militar. Esto del eje del mal, a mí nunca me ha gustado la teoría entre los buenos y los malos. Este del eje del mal, yo fui al concierto de Ross Stewart, maravilloso concierto de Ross Stewart, cuando fui hace 15 días. Oye, ¿y tú sabías que Ross Stewart hizo una de sus canciones emblemáticas? Él la puso tratando el tema de la guerra de Ucrania y en apoyo a los ucranianos. Y al final de su canción, él puso la foto de Zelensky en su despacho. Oye, el apoyo de un británico a a Zelensky, que era un desconocido para la mayor parte del mundo, no sabían quién era. No, pero de allá muy conocido. ya exactamente conocido. Ahora, lo que estoy tratando de decirte, ya estamos cogiendo un eje. Ya Zelensky es el eje del bien y Putin es el eje del mal. Porque se ve desigual la lucha. Y en esa mente de Putin y en esa mente de Putin, yo ya de un hombre de esa edad que ya lo ha vivido todo, que ya ha logrado todo, una derrota no cabe en la mente de Vladimir Putin. Una derrota no entra en el cerebro de Vladimir Putin. Que ahí voy, que Putin tiene, Putin tiene, señores, 23 años gobernando Rusia. Desde el primero de enero del año 2000 que él asumió la presidencia de ese país. Más los años que pasó siendo primer ministro de Rusia. O sea, ese hombre tiene más de 25 años influyendo. Tiene 50 años en el establishment ruso. Es demasiado fuerte. Estuvo en la KGB. Pero, yo vuelvo y digo, yo creo que las cosas no están siendo bien manejadas por Occidente. Ojalá y de eso no derive una situación que todos no veamos como seres humanos afectados. Porque ya que le están dando tanto a Selecky, hasta avión pidió lo otro día, mándame un par de aviones de casa. Para que la OTAN se lo negó. Pero el colmo fuera que le mandaran aviones alemanes y franceses para allá. Tú imaginas esa vaina. Le mandan una caballería aérea cuando todavía Putin no le ha levantado caballería aérea. Y empiezan los aviones rusos también de tecnología antiradares, indetectables, vainas, también a bombardear ciudades. O sea que yo creo que la guerra todavía no se sabe mucho quién ganó ni quién perdió. Los grandes perdedores somos la humanidad que no hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo y que seguimos creyendo que la solución son los armamentos y la parte bélica. Eso es lo más triste de todo eso. Eso nos afecta. Ojalá de un lado alguien no se ponga loco y empiece a hacer doscientas desgracias que terminemos como dice una frase. La humanidad, la continuidad de los seres humanos como lo conocemos hoy está a merced de un botón. Política Hay que seguir aprovechando el hombre, el divo de Política le estás aquí. No le saquemos el guante, Virgilio Félix. Víde a León escribiéndole al canciller el que lee ese artículo. ¿Tú sabes lo que es un bonito Boche Hansel diplomático? El presidente Fernández hizo un artículo en el observatorio global. Mira, se lo comió con yuca, pero se lo comió con yuca de una forma para mí tan, tan intelectual. Qué bueno que tú traíste. Y usted lo tiene ahí. Qué bueno. Lo voy a dejar a ustedes dos ahí. Ese artículo que tú citas, lamentablemente, don Félix Bautista le dañó la vaina porque entonces presenta la ley de vaina de mujer y tiene parte de la trata, tiene que retirarla, le dañó la doble moral lamentablemente que tiene la clase política y que el expresidente Fernández no escapa de ella. Es uno de los grandes problemas que tiene la política de la República Dominicana, la doble moral. Sí, las incoherencias. No, eso no es incoherencia, eso es doble moral. Se sabe bien lo que se hace. Por un lado, la incoherencia cuando tú tienes hasta un grado de desconocimiento, cuando tú puedes ser incoherente por desconocimiento. Ahora, esto no es desconocimiento. No es inocente. No es inocente. Había una cosa, pero lo que conviene políticamente, la politiquería es esto. Y ahora vamos a hacer esto y vamos a cambiar lo que ya teníamos establecido porque política y electoralmente lo que me conviene es esto. Entonces, ese artículo del presidente Fernández, lamentablemente yo lo leí, pero para mí sentí un argumento politiquero y lo de Félix Bautista pues ayudó a que eso se viera politiquero full, full time. Miren, el presidente estuvo en el sur. El presidente le está dando una atención al sur como nadie le había dado una atención al sur. inaugura la circunvalación de Asua la semana pasada, vuelve al sur, inaugura 350 viviendas en los entornos de la presa de Montegrande, anuncia la presa de Montegrande para julio de este año. Para mí, una de las obras más trascendentales del sur es la presa de Montegrande. Por lo que significa el agua para el sur por lo que significa el agua para el sur y por lo que significará esa presa en otros tantos otras cosas como la generación también, ¿verdad? O sea que esa presa es una de las obras más importantes que tiene el sur de la República Americana. Tantos años esperando la presa de Montegrande, el presidente Medina hizo una gran parte hay que decir la verdad y el presidente Luis Abinader pues anuncia que la va a inaugurar en julio de este año. Entrega en los entornos 350 soluciones habitacionales, viviendas con el plan de vivienda feliz que estuvo con el ministro Joel Santos y resulta que el presidente va a Enriquillo y entrega en Enriquillo un multiuso remozado, multiuso deportivo en la comunidad de Enriquillo. Asimismo, el ministro de Obras Públicas dice que estará terminando en este año la circunvalación Baní que completa el proyecto de la Autovía del Sur y cuando la carretera que comunica a ese entorno de Pedernales entre Barahona y Pedernales esté lista principalmente por el tramo de Oviedo y por el tramo de Los Cocos va a estar completado la obra de acceso del Sur Profundo a la capital y viceversa. ¿Qué pasa con esto? Completado con el desarrollo y en las vías del desarrollo que está sufriendo Pedernales y Cabo Rojo y estas nuevas inversiones en hoteles que a través de la Alianza Público-Privada se ha podido lograr que de hecho ya el el crucero norueguen tiene a Cabo Rojo como destino turístico o sea ya Cabo Rojo está en el mapa en el sitial del turismo internacional estaba en Fitur Cabo Rojo ahora Cabo Rojo está en el sitial ya la gente sabe que existe Cabo Rojo Pedernales como destino turístico y es solamente el comienzo del gran desarrollo que por años desde la primera república ha estado esperando el sur de la república dominicana esa gente del sur que solamente era una fábrica de pobreza las provincias del sur eran fábricas de pobreza había que venir a la capital a desarrollarse lo único que producía el sur era marginalidad y pobreza y hoy respira aires de cambio el sur el país a cabo de la obra del presidente Luis Abinader en el 2024 o 2028 el presidente Luis Abinader tendrá que ser nombrado el padre del desarrollo del sur en la república dominicana siendo el presidente Luis Abinader un hombre del Cibao y no del sur bueno para el presidente del país completo pero oye pero no no lo que pasa es que además para los padres del sur vamos a esperar oye 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 lo que lo que pasa es que donde tú naces el terruño donde tú naces tú sientes sentido de pertenencia créeme a mí tú quieres desarrollar créeme a mí que yo soy sureño del sur profundo yo soy sanjuanero y he ponderado muchísimas veces esa visión que ha tenido Abinader para el sur claro ya lo sé el dolor que te dio los otros días en la espalda cuando tú no viniste que tú estabas en Argentina y Hansel se sentía solo aquí y tú no llegabas ese dolor de espalda era producido un muñeco que tiene Hansel abajo con una puñita de sanjuanero miren pero la verdad es que todas estas obras consecutivas que está haciendo el presidente en el sur del país va a traer la gran transformación que es desde la primera república desde la primera república está añorando la gente del sur que ya no podía parir más pobreza el sur definitivamente ya está en los ojos del mundo el sur ya está en los ojos del mundo le va a dañar el ril el sur ya está metido en la cabeza del dominicano y cuando tú puedas irte a Pedernales en tres horas en un vehículo va a ser un palo y cuando tú puedas tener soluciones habitacionales allá va a ser un palo y cuando tú puedas tener condiciones de vida adaptables como las que tú tienes en Punta Cana como las que tienes en Bávaro como las que tienes en Puerto Plata como las que tienes en Samaná y la puedas tener así aprovechando los recursos de Pedernales tú vas a ver el cambio en la economía en la gente una pregunta del sur de la República Dominicana y yo como como nieto e hijo de sureños porque mi padre es de Asua mis abuelos son de Barahona de Dubergé mi madre es Vanileja y yo nací aquí en la capital en la San Rafael pero siento ese sentido de pertenencia hacia mis orígenes que viva el sur una pregunta pero hablando de la República se ha medido el impacto que pudiese tener porque si bien es cierto que es importantísimo el tema de la circunvalación y que todos lo apoyamos pero nosotros vivimos acá en la capital se ha medido el impacto de las pérdidas en los negocios que están dentro de Baní hay algún tipo de plan porque yo creo que eso de Baní no de Asua no no cuando tú entras cuando tú vas tú hablas para la circunvalación que se va a entrar en este año claro correcto recientemente o sea eso tiene que hay un impacto yo imagino que el que dueño de esos negocios que tú vayas y te paras y te bebes tu jumbo tu vaina y después te vas ojo no estoy incentivando a que manejen no pero oye pero oye si pero hay un hay un impacto negativo por un lado y hay un impacto positivo por el otro que es mal positivo porque porque claro porque es que la gente todos esos camiones pasándote por tu ciudad congestionada los problemas que eso que eso trae si no te deja dinero inmediato esto va a ser desarrollo ahora tú tienes que cambiar el modelo esos negocios tienen que atraer de diferente forma a la gente para que se quede en esos pueblos para que vaya a Baní para que vaya a Asua hay que ir desarrollando esos modelos con sus propias condiciones como 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 ciudades por ejemplo y yo te voy a decir una cosa entonces porque la gente porque la gente entra a la vega porque la gente entra a la vega porque tú le pasas a la vega por un lado si generó generó un atractivo y generó si generó atractivo para que la gente entra abonado o sea pero eran pero esos pueblos son pueblos desarrollados hermano es que hay que hay que ver el sur vivir el sur como Hansen lo ha vivido para para saber lo que está ahí en un pueblo del sur que la gente no tiene trabajo solo hay desesperanza tú sabías que no hay ni estructuras bancarias a nivel del sur profundo si tú sabes que banco funcionaba en Pedernal hasta estos días que le metieron más reserva en varias en varias localidades del sur la gestión de Samuel Pereira más reserva el banco de los dominicanos tú sabes que había en el sur ¿eh? Hansen tú sabes que lo que había lo que había era el banco agrícola la transferencia de banco agrícola lo sabes y una que otra cooperativa si cooperativa tú no tenías forma ven de tú poder ni siquiera hacer gestiones financieras la no bancarización del sur es la parte donde más alta es la no bancarización porque ni siquiera existen estructuras bancarias entonces nosotros estábamos de espalda al sur viejo y por eso ese mar de pobreza y por eso tú también esas situaciones con la frontera mira que mira que Dajabón está en el noroeste y es fronterizo ahora vete a Dajabón y ve el desarrollo de Dajabón no es el mismo que tú venía en Pedernales no es el mismo que tú venía en Elia Piña es que tienen un mercado Hansen no es la misma vaina vete ahí a la zona del entorno del entorno del entorno de Enriquillo ahí y Oviedo para que tú veas lo que es pobreza a los cocos vete porque eso hay que conocerlo yo conozco mi país completo gracias a Dios pero yo quiero provincias prósperas porque hay provincias que tú vas tú te vas en la línea noroeste en la línea noroeste para allá toda la línea y tú tú pasas por Esperanza por Mau por Mau Valverde Esperanza eso es un sitio son provincias prósperas ahí toda esa línea es fronteriza pero es próspera de Javó Montecríti tú ves esos pueblos vete a ver los pueblos del sur hermano vete a ver los pueblos del sur ahora vas a ver la transformación del sur y el desarrollo del sur de aquí a que Luis Sabinader en el 2028 salga del poder tú vas a seguir y cuando tú vayas al sur ay ay ay